¿Es importante seguir sumando victorias? No, cosas del juego, el cerrador entra a Asensio como suele hacerlo y bueno, por ahí le dan par de inatrapables que terminan produciendo una carrera, pero bueno, al final sacó su veteranía y logró ponchar a Leury. Desde que llegué nunca he estado pendiente de críticas y de diferentes opiniones de la gente, creo que lo importante es mantener la calma, mantener los conceptos y los criterios que uno tiene del juego y bueno, obviamente esperar que los resultados sean positivos. No se estaban dando, pero bueno, al final las cosas toman su nivel y bueno, lo importante es eso, que ahora el equipo está jugando buen béisbol. Luis, siempre cuando hay una buena racha de victorias, siempre se pasa por alto algunas cosas que mejorar, ¿tú qué has evaluado? ¿Qué cosas debe de hacer o ajustar el equipo en lo adelante? No, creo que en estos momentos todos los aspectos del juego se están dando, se está bateando oportunamente, los bateadores cloche están haciendo su trabajo, Juan Francisco está haciendo Juan Francisco, un buen picheo, el picheo abridor hace su trabajo, nos da profundidad en cada juego. Los relevistas hacen tremendo trabajo, sobre todo en situaciones que ameritan y bueno, la defensiva que quizá habíamos perdido a Sergio y era un signo de interrogación, para nada. Eric ha mostrado el porqué es un cierto de todos los días en las grandes ligas y ha jugado buena defensa. Así que en estos momentos estamos tranquilos por ese aspecto, pero bueno, este juego es cambiante y en cualquier momento pueden haber debilidades que quizá necesitamos mejorar, pero en este momento estamos tranquilos de lo que estamos viendo. No, cada juego el equipo se prepara de una manera diferente, sabiendo el abridor que vamos a enfrentar y el staff de picheo que vamos a enfrentar. Joel Novoa con sus bateadores hace un buen trabajo planificando cada juego y creo que eso ha sido importante también, los muchachos han hecho el trabajo, Borbón otra vez hoy logra conectar la bola bien, de gir y envasarse de una manera u otra, es por eso que es uno de los mejores bateadores en cuanto al porcentaje de envasado. Y bueno, esperar que sigan haciendo sus ajustes, son jugadores ya veteranos que conocen el juego y saben hacer los ajustes a tiempo. En el caso del picheo abridor, cuéntanos cuál es la rotación para este fin de semana. Bueno, la rotación se mantiene igual, mañana Candelario, el último juego, o el último en la rotación es Chemendía y después vuelve otra vez al primero que es Evans. ¿Alguna comparación de cara al final de este Raúl Robles? No, hasta el momento no. Bueno, Hansel Robles que está en el roster y que puede ver acción este fin de semana o la próxima semana. Y el mismo César Valdés que ya poco a poco se va recuperando y creo que pronto a finales de semana lo podemos ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!